Hola, soy Ana Isabel y como puertorriqueña que vivo fuera de mi isla y estoy en los Estados Unidos, quiero exhortarte a que motives a otros que vivan fuera de la isla a registrarse. Nuestro voto es bien importante, somos la voz, la voz que representa nuestra isla en el extranjero. Así que, boricua, regístrate, latino, regístrate, tu voto es bien importante. Tenemos un poder que solo nosotros podemos ejercer. Nosotros los latinos podemos hacer la diferencia, somos una voz masiva, una voz que se tiene que hacer escuchar. Podemos hacer una diferencia por Puerto Rico. Regístrate y vota. Entra, accede a boricuaelige.com y sé parte de este movimiento.